Una nueva oleada de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México ha ejercido una inmensa presión sobre los recursos federales y ha puesto a prueba las políticas fronterizas del presidente Joe Biden apenas unos meses después de su entrada en vigor, lo que provocó nuevas críticas de los republicanos. En ausencia de una reforma migratoria, la Administración ha implementado un mosaico de políticas para tratar de detener el flujo de migrantes que viajan hacia la frontera sur de Estados Unidos en medio de una migración masiva sin precedentes en el hemisferio occidental. El Departamento de Seguridad Nacional ha aumentado la capacidad de las instalaciones fronterizas para dar cabida al creciente número de inmigrantes, mayormente venezolanos, y ha seguido realizando vuelos de deportación de migrantes considerándolos no elegibles para permanecer en Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses también están coordinando con México para intentar detener los cruces. A su vez se encuentran coordinando con las autoridades centroamericanas para evitar el flujo migratorio. Tal es el caso de la reunión que sucederá con Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, para reunirse con la presidenta Xiomara Castro de Honduras, en McAllen, Texas. Por su parte, el Departamento de Defensa estará enviando 800 nuevos efectivos en servicio activo a la frontera entre Estados Unidos y México, además de 2.500 miembros de la Guardia Nacional que ya están desplegados para brindar apoyo a las autoridades federales. Hasta aquí la información, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos la próxima transmisión.